¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Por esta calle derecha, dicen que duran batallas Quiero ser conocido y menos abonocido Quiero ser conocido y menos abonocido Pinchas, pinchas, no voy a llorar Yo me pasare la serpenta Pinchas, pinchas, no voy a llorar Yo me pasare la serpenta Palmas, palmas, palmas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Veitas! ¡Esto es veitas! ¡Esto es recepción! ¡Esto es hurgo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Es el décimo 40 festival de el Cristo Solar! ¡Es laquidado de surf! ¡Bien! ¡Seis! ¡Sonido! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Adiós!